en tus a qué pasa a ver temas de hoy que me tiene que me tiene muerta originalidad en youtube pan 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 brato estoy harta de ver gente y canales de más suscriptores de los suscriptores de mis medios suscriptores de mucho de menos de boya haciendo lo mismo no clones clones y clones ya de tabu ya eso no puede ser y aquí una potesta no no me gusta eso vamos a ver a que me refiero yo que hace lo mismo parece ser que una persona hace hace un vídeo y de que se convirtió en chocapín no vale van todos detrás la gente hace también lo mismo entonces qué pasa que se convierte en repetitivo y otra vez lo mismo de un canal que la persona es lo mismo y a mí simplemente pues no me gusta que el mundo haga lo mismo también refiero a lo de a por ejemplo de charly charly ese que todo biki lo ha hecho yo voy a poner con dos lápiz a hacer gilipollas porque no vale eso lo critico porque una gilipollas cuando son gilipollas te lo digo y ahora por ejemplo a ver juego con un juego está chulo vale que todo mundo jugar pero cuando son juegos estúpidos para mí otros para gustos colores para mí con este gusta muy bien pero si a mí no me gusta pues nada yo digo que no me gustan y listo porque se para mí son estúpidos por vale amable el tipo javi y cosas de esas happy wish todo lo mismo por ejemplo una cosa que si está chula que todo que todo el mundo está jugando en la fin estrés es verdad es una cosa que me dice la pena hacerla porque está chula y me da igual que lo usual 40.000 porque mola como jugar la gente que yo veo como bueno no juega lo que sea eso me gusta verlo pero es que tonterías como la de charly charly o tonterías o cosas como esas que no es que no y de hecho lo dije es cierto de ver lo mismo en todos lados para eso que haga que haya 45 youtube haciendo lo mismo para que para que estemos los otros para hacer lo mismo el gilipollas y un rato no pues eso entonces bueno eso es lo que decía aquí no sea no hagan lo mismo siempre lo que lo que hagan los demás intenta yo que sé otra cosa o algo que existe mucho hacer la hora yo que sé que no porque de visita es decir hacéis algo es porque gusta no porque se lleve o no se lleve porque si tú al original es decir tú te he visto original y tú crees que era original haciendo lo que hacen los demás se te cagas vivo sabes te digo sabes lo que digo como yo que yo que me creo rara y me visto como me da la gana y me pongo lo que lo que quiero y yo creo que es original entonces qué es lo que pasa si tú estás copiando de todo el mundo de lo mismo pues puede ser que tú seas original pero lo que subes no pues todo el mundo está haciendo lo mismo entonces pues no perder el original y de otro canal gente porque si no la gente se aburre al final ni baby ni al final se va a aburrir al final con que haya cuatro o cinco personas haciendo lo mismo pues ya vale para que vamos a estar todos subiendo lo mismo para qué es lo mismo es una tontería en diferentes sitios pues no y una gentusa que os lo digo siempre a los youtubers que son nuevos y yo no es que te hago 10 millones de suscriptores no sé cuántos no llevo mucho tiempo ya grabando vídeos en muchos años ya que yo te lo tengo porque es un poquito porque me gusta no porque estoy ahí ni vivo de eso ni de esto ni 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 polla que yo lo he dicho muchas veces que no por eso es porque me gusta y punto intento no estás copiando a todo el mundo lo mismo que sube pues ni subió el fight fight nesfes de los cojones el juego ese ni subió el como es el happy will y lo mismo de siempre hay mil millones de juegos que subir por favor hay un montón de juegos desde que no hay de juego vamos a ver para que todo el mundo tenga su ir lo mismo lo mismo en entonces la vaya blanco el chulo pece a mi happy will y es fai fai ni es e clave lo veo una puntería para mí sobre todo gusta vale bolito no está bien lo mismo todo no ya que no es que no cabe por esto porque es lo que es lo que yo creo y pienso de puntos si soy original en vuestras ropa en vuestras cosas muestro o no sé qué De mención original Lo que subí aquí Y a mí no me voy a subir Ni de ese Que no es lo único Que está chula de historia En el juego Bueno, sí, por ejemplo Vamos a ver Una cosa que tú Lo he dicho antes Que todo el mundo está subiendo Porque qué mola Eso sí está chulo subirlo Ya sé Cuarenta veces que lo subáis Va a molar montonazo El juego está de cuál es Y que todo el mundo tocando ahora Es de la chica Que hace así Con el tiempo, ¿no? Y lo mueve para atrás Ese mola Porque está Mola la historia Mola, mola mucho Los personajes Porque de Aquareni Por supuesto Imagínate yo Todo lo que juego De esa de Aquareni Lo juego Lo intento jugar Uno que ha hecho Otra persona Que yo de Aquareni Siempre estoy pendiente Por cada Aquareni Porque es un juego Porque te las personas Que son carismáticos Y mola un montonazo Y porque te dejan Chulísimo Es decir Es un día ese juego Es un indie, ¿vale? Me gusta mucho Me gusta el indie No sé cuánto Mola mucho Mola mucho El tipo de gráfico Que tiene El detalle de todo Que es como está pintado Como está Es decir Los gráficos Están muy chulísimos Los personajes Están guays Lo que se trae montado ahí El instituto ese Que madre mía Y mola jugar un juego como ese Con historia Y mirar Y mirar Que por cierto Yo hace una cosa aquí Vamos a ver La gente que le guste Jugar a juegos Que haya que mirarlo todo Que no juegue A nada No veo nada Todo por seguir rápido Ese tipo de juego No se juega así Para empezar Se juega mirándolo Todo A mí no me diga Que ahora Venga por hacerlo rápido Un capítulo Que eso es un Tora y pico casi Es decir Viéndolo todo Todo lo que hay Todo lo que se puede hacer Son Tora y pico mínimo A mí no me gusta Que en media hora Te va a pasar el capítulo entero Porque no Porque va muy rápido Y gente que la mitad De las cosas No se han enterado Porque no miran No miran nada Entonces pues bueno Si os gusta ese tipo de juego Miradlo Todo entero No como un juego de rock Pero es que hay que mirarlo Hay que mirarlo todo Los carteles No sé qué De la cama Todo Todo lo que se ha de mirar Hay que mirarlo Que no os gusta Pues no juegue ese tipo de juego Con eso para mirar Para ver un gameplay Mal hecho No lo veo Ya está ¿Qué más? Originalidad Pues ya está Eso era Se más original De vueltas cosas No hagáis porque Sabirás Sea Hola Yo me he ganado Un millón de visitas Porque había subido Del Charlie Charlie S Y que Inventar otra cosa que sea No sé Y sois vosotros los primeros O algo Siempre han dicho Que las copias afectan Dos Britney Spears Dos Jack Team Do Batribuy Etcétera Estamos ya Harto de las copias ya Y listo No sé quién fue el primero Que se me entró El Charlie Charlie S Como muchas cosas Que han subido más Mucha gente Y ya está Pero bueno Es mi opinión Vosotros sois locos de la gana Yo lo que voy a decir Esto de aquí hoy De vídeo este Originalidad en Youtube Casi cero Vaya No entiende nada Y pensad bien el contenido Antes de subirlo Y bueno tú Que no hay ni edición Ni no sé cuánto Ni mucha edición Ni pa allá Ni pa acá Ni música No sé qué No es Que sea interesante Porque un vídeo corto O largo Lo que sea Que tenga un buen mensaje Bien dicho O lo que sea O algo Vale más que cualquier tontería Que suban otras personas Este puede estar Ay no madre mía Si es que va a la gente ¿Por qué nos gustan Todas las cosas Que nos dicen ti Uy Es que uno Es que mira Vamos a ver Está con lo metido A la gente Ya he venido En Twitter Alguna cosa Que yo que sé Alguien ha puesto Algún youtuber Con muchos espectadores Lo ha hecho ya Y llamando Los 50 millones de personas Detrás de lo mismo Bueno vamos a ver Que pasa Aparte una mentira Que con una coche Eso ni se muevan Los lápices Ni polla de mi madre Ya está Eso es mentira Bueno Creo que hay un vídeo solo Que está guay Porque el mensaje del final Pone un montón de cosas Y luego pone Que no cae lo que pone en internet Es decir Todo lo que hay en internet Hay muchas cosas Que son mentiras Y por eso Ese mensaje está bien Pero lo que es Charlie Charlie Es una puta basura Lo que he dicho Para gustos colores Y para vosotros Y para vosotros Vosotros canales Y para la gente Si esa mierda gusta Pues mira Yo en mi opinión Como De las cosas que yo subo Y de lo que subo Lo demás Y ahí me la rasca Pero ahora es Que yo estoy hasta De ver lo mismo En todo el mundo Y nada Así que No Para sacar Lo que quiere subir Y que no sea Copia de copia Copia de Lo mismo Es que no A ver si Dentro de una semana Ha salido otra tontería Yo que sé Algo Un oso Bailando Y Me da tanto O sea por una gafa Yo que sé Y todo el mundo Con el puto oso Con lo mismo Es que la gente Me quemaba Originalidad Originalidad He cambiado He cambiado esto Mira gente La cosa esta El De este El cuadro Este raro Y yo que sé Nada Pues ya está Que no subáis Que subáis Cosas vuestras No de copia De todo el mundo No sé Lo va a pasar Haciendo el vídeo Este Ha pasado un making of Lo tengo que hacer otra vez Porque estaba aquí Mi gata Mi negra Y estaba aquí Hablando de lo mismo Y tengo que hacer otra vez Porque me ha tirado Lo de atrás Un montón de cosas Que tengo aquí Detrás de la cosa esta Y macho Y tengo que cortarlo Así que Esa es otra cosa No lo he subido No Lo he borrado Mi gata Estirándolo todo Pero bueno Me despide Otra cosa que Yo que sé De lo que quiera hablar Mentusa